Arrancó Julio, el mes de la amistad y las promociones de Farmacia y Perfumería Peatonal Junín piensan en esos hermanos que nos regaló la vida, en Los Amigos. Arrancamos Julio, el mes de la amistad, el mes del Día del Amigo y en la línea de La Roche-Posay, acá en Farmacia Peatonal Junín, tenemos muchas promociones. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, tenemos, con la compra de cualquier producto de la línea de La Roche-Posay, pueden ser una leche limpieza, puede ser algún tratamiento antiarrugas, una línea hidratante, un maquillaje. Con la compra de dos productos, lleva de regalo una mini talla de una limpieza, que puede ser la línea Tolerian o la línea Solución Micelar, de 50 mililitros. ¿Por qué comprar La Roche-Posay? ¿Qué ventajas tiene esta marca? La ventaja que tiene la línea La Roche es una línea que es específicamente testeada por dermatólogos, recomendada mucho por dermatólogos, es para pieles sensibles, eso no significa que una piel normal no la puede usar. Una piel normal puede usar tranquilamente la línea, porque es para pieles normales, inclusive las pieles muy sensibles. Recordemos la promoción. La promoción es, con la compra de dos productos de la línea, se lleva de regalo una Tolerian de maquillante o una solución micelar de 50 mililitros. ¿No será la única promoción que va a haber durante este mes de julio? Estamos comenzando, como dijimos en un principio, y en los próximos programas vamos a seguir teniendo muchas más promociones. Gracias, como siempre. Muchísimas gracias a todos ustedes.